El consumo se ha adueñado de nuestra sociedad. Comprar, consumir, tener, poseer, nos está llevando a un nivel de desgaste del entorno insostenible. Los recursos se acaban y a este ritmo necesitaríamos varios planetas para seguir manteniendo ese nivel de consumo. Cada español genera al año unos 700 kilos de basura que se depositan en los vertederos. Comienzan los problemas de saturación y contaminación. El espacio disponible se agota y nadie quiere tener un vertedero al lado de su casa. En los últimos años se está haciendo un gran esfuerzo para concienciar a la población de que reduzca, separe y recicle la basura que produce. En el hipotético caso de que consiguiéramos reciclar todo el vidrio, papel, plástico, metales y materia orgánica que generáramos, quedaría siempre una parte compuesta de pequeñas fracciones de papeles, plásticos, materia textil o maderas, que resulta totalmente inviable su reciclado. ¿Qué hacemos con un calcetín roto, el palo de un helado o el papel de un caramelo? ¿Qué otra vida le podemos dar a un bolígrafo gastado o una pequeña bolsa de plástico? En Europa llevan más de 30 años tratando estos restos, convirtiéndolos en energía. Los separan, los secan, los trocean y los procesan hasta conseguir un material homogéneo de unas características tales que lo convierten en un combustible adaptado para diferentes usos domésticos o industriales. En España, donde el nivel de dependencia energética alcanza el 90%, CEMEX está empezando a utilizarlo. Este producto, que se conoce como Enerfuel, sustituye a los combustibles tradicionales en las fábricas de cemento con el consiguiente ahorro de combustibles fósiles. Su contribución a la sostenibilidad del planeta no se queda ahí. El Enerfuel elimina de los vertederos ingentes cantidades de basura y sus correspondientes emisiones a la atmósfera. El uso del Enerfuel no altera la calidad del cemento, no es perjudicial para la salud y no incrementa las emisiones. Además, las reservas de Enerfuel son ilimitadas mientras el hombre siga generando basura. El Enerfuel es la energía infinita, el combustible del futuro. El Enerfuel es la energía infinita, el combustible del futuro.